La lectura para esta misa está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no codiciemos el mal como hicieron nuestros padres. No seáis idólatras como algunos de ellos. Según dice la Escritura, el pueblo se sentó a comer y beber y se levantó a danzar. No cedamos a la Constitución como cedieron algunos de ellos y cayeron en un solo día 23.000. No pongamos a prueba al Señor como algunos de ellos lo pusieron a prueba y perecieron víctimas de las serpientes. No contestes como protestaron algunos de ellos y perecieron a manos del Exterminador. Todo esto les sucedía como un ejemplo y fue escrito para escarmiento nuestro a quienes nos han tocado vivir en la última de las serradas. Por lo tal, el que se cree inseguro, cuidado, no caiga. Hasta ahora no nos ha asaltado ninguna tentación sobrehumana. Dios es leal y no permitirá que seáis tentados por encima de nuestros esfuerzos, sino que con la tentación nos dará el éxito y la capacidad de resistir. Se ponen de pie para la lectura del Evangelio. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la Ciudad Santa, lloró por ella diciendo, si al menos tú comprendieras en este día lo que te conduce a la paz, pero no, está escondido a tus ojos. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán a ti y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán piedras sobre tierra, porque no comprendiste el momento de mi venida. Después entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles, escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la tenéis hecha, una cueva de bandidos. Y todos los días enseñaba en el templo. Pueden sentarse. Así conocieras tú en este día lo que puede traerte la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesucristo vino a este mundo no solamente a reconciliarnos con Dios, a darnos nuevamente la gracia y a concedernos la dicha de ser verdaderos hijos de Dios. Vino también a traernos la paz, pero una paz que perdura para la eternidad, que es la verdadera paz. Y son tres condiciones necesarias para alcanzar esta paz que Dios ofrece. Tres condiciones que debemos cumplir para poder recibir la paz que Dios quiere darnos. El respeto a los derechos de Dios, la moralidad de costumbres y la justicia social. Meditemos en estos tres puntos. El respeto a los derechos de Dios. El Papa Benedicto XV, al inicio de la Primera Guerra Mundial, exhortaba a los países europeos a que buscaran la paz. Una solución pacífica a un problema que se agrandaba, se agudizaba. Y el Papa les decía que nada en este mundo podía darnos la paz que perdura. Porque la paz solo viene de Dios. Y exhortaba a los diferentes gobiernos diciéndoles que la paz es un don de Dios. Un don de Dios que se da a los individuos por la inhabitación del Espíritu santo en el alma. Y la acción, y por la acción del mismo Espíritu, esa paz es difusiva. Lo que el Papa les estaba diciendo, si quieren verdaderamente la paz, un decreto o una firma de algún documento, no la da. Solamente la presencia del Espíritu Santo en el alma, la participación de la vida divina a través de la gracia, nos trae verdadera paz. Y nos trae verdadera paz a nosotros. Y esa paz, al ser difusiva, se comparte a los demás. Pero, ¿qué pasa si los hombres pierden la inhabitación del Espíritu Santo en el alma? Perdemos la gracia, sí. Pero perdemos mucho más que eso. Perdemos la paz como un don de Dios en nosotros. Y por ende, se pierde también la acción pacificadora del Espíritu Santo en el mundo, a través de los cristianos que permanecen en gracia. Y se pierde la acción del Espíritu Santo, esa acción pacificadora en la sociedad. Disminuye el espíritu cristiano en los hombres y en la sociedad. Disminuye el fervor y la práctica de la religión. Disminuye el temor de Dios. A tal grado que el hombre llega a rebelarse incluso en contra de Dios. En contra de sus leyes. Y una vez que el hombre se ha rebelado en contra de Dios y de sus leyes, también buscará el relegar a Dios al ámbito privado, sacándolo de la esfera pública. Violentando de esa manera, los derechos de Dios y de los demás hombres. Esta falta o ausencia de paz, y esta ausencia del Espíritu Santo en el alma, y esta ausencia de la gracia de Dios, lleva a la decadencia moral en la sociedad. La epístola a Diogneto. Una hermosa carta del segundo siglo. Una apología cristiana. Dice que el mundo sin el espíritu cristiano es como un cuerpo sin alma que se pudre y se descompone. El mundo sin el espíritu cristiano es como un cuerpo sin alma que se pudre y se descompone. No llegaremos, hermanos, ni a respetar los derechos de Dios. Ni llegaremos a tener verdadera paz en nosotros y en nuestra sociedad y en el mundo, si no se respeta el santo nombre de Dios. Y si no se le da a Dios el culto, le vive. Pensemos de esta manera, meditemos en esto. ¿Cuáles son nuestros deberes con Dios? En el mundo, son muchísimos los sacerdotes fieles que alaban a Dios, celebrando de una manera digna la Santa Misa. Son muchísimos los religiosos y las religiosas que oran sin cesar diariamente. Son muchísimas las familias cristianas que santifican su hogar rezando el rosario diariamente. Son muchísimas las almas piadosas y puras que hacen callo en sus rodillas, delante de Jesucristo sacramentado día y noche. Muchísimos los cristianos que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios, cumpliendo en todos sus mandamientos y dándole el debido culto que se merece. Pero aunque es mucho lo que se pudiera, lo que se hace, si lo ponemos en la balanza de la justicia divina, nos daríamos cuenta que quedamos cortos y en negativo en cuanto a lo que debemos a Dios. A comparación de tantas blasfemias, de tantos sacrilegios, de tantas irreverencias, de tantas infidelidades de los cristianos, de tantos clérigos y religiosos que han sido infieles a sus votos, de tantos laicos que viven peor que los paganos, cristianos bautizados que viven peor que los paganos de la antigüedad, de tantos abusos en el culto que podría seguir la lista, lo bueno que hacemos tal vez no es suficiente para opacar o cubrir por poco la maldad. Si queremos gozar de la verdadera paz, debemos esforzarnos por mantener en nosotros la gracia y la inhabitación del Espíritu Santo en el alma. Esforzarnos por respetar los derechos de Dios que exigen un culto debido y que exigen la santificación de las fiestas y el cumplimiento de sus mandamientos. La segunda condición para alcanzar esa verdadera paz es la moralidad de las costumbres. Les decía que la epístola de Ocneto dice que el mundo sin el espíritu cristiano se corrompe como un cuerpo sin alma. Palabras tan acertadas para su tiempo, tal vez el segundo siglo, pero mucho más acertadas para el nuestro. El mundo sin el espíritu cristiano se está corrompiendo por todas partes. Tan solo hay que ver nuestro entorno. Vemos las ruinas, los vestigios de lo que fuera una civilización o una sociedad cristiana que ya no es. Lo único que quedan son ruinas. Ruinas. Antiguamente los negocios no abrían los domingos por respeto al día santo, al día del Señor. Los cristianos no hacían negocio los domingos. Hoy en día vemos tantos negocios abiertos toda la semana incluyendo los domingos y días de precepto. Empresas buscando enriquecerse, satisfaciendo las pasiones más bajas de muchos. Antiguamente era impensable que un centro de perdición, una cantina o un lugar inmoral estuviera cerca de un templo mucho menos en frente. Y por eso había áreas en donde se congregaban ese tipo de negocios. hoy salimos a la calle ¿cuántos negocios de esos no rodean este templo? Todo ello signo de una sociedad en decadencia. Tantos centros de inmoralidad, tanta basura en los medios que devora la pureza de nuestros jóvenes, de los niños, en las propias narices de los padres. Muchas veces ni siquiera se dan cuenta. Y cuando lo hacen ya es demasiado tarde para que los hijos ya tienen vicios muy arraigados. La falta del cumplimiento de los mandamientos de Dios por aquellos que se dicen cristianos y como dijo viven peor que los paganos de la antigüedad. Ahí donde Dios no reina la superstición y la inmoralidad interna. Y eso es lo que vemos en nuestros tiempos. El Papa Pio XII decía que el único remedio a toda esta inmoralidad era el regreso a los altares. Regresar al altar. Y decía que al pie de los altares innumerables generaciones de creyentes adquirieron la bendición y la energía moral necesaria para el cumplimiento de sus deberes en la fe. La fe que iluminaba a individuos y sociedades. Y lo vemos por todo México. por todos lados vemos los vestigios de una sociedad gloriosa y católica de otro tiempo. Pero que ya no lo es. Ya no lo es. Tan solo pensar en las cifras en este país el 82% de la población se declara católica. Creo que el 16% o 17% practican su fe y eso de vez en cuando porque no son cristianos constantes de cada mundo. y los números van de pique. Cada año que pasa es peor. Debemos regresar al cumplimiento de los mandamientos de Dios que son las normas morales que Dios nos ha dado es decir las cosas que debemos hacer y las cosas que debemos evitar. Y por medio del cumplimiento de los mandamientos de Dios también quitar los escándalos públicos de la disolución de costumbres en el hablar en el actuar en el vestir en las reuniones sociales en las reuniones con la familia en nuestro comportamiento con los demás y entonces ya no habremos de pedir a Dios la paz ¿por qué? porque entonces tendremos la paz en nosotros y entre nosotros su palabra dice busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te dará por añadir incluyendo la paz la última condición para obtener esta verdadera paz que perdura para la eternidad es la justicia social ¿cuántas personas no piden o exigen que sean respetados sus derechos? ¿cuántos? muchísima gente en marchas protestas reclamos donde dicen es mi derecho yo decido es mi derecho yo decido si quiero ser hombre quiero ser mujer o quiero ser no sé qué cosa es mi derecho y piden derechos a diestra y siniestra pero se olvidan de los derechos que son fundamentales no es un derecho lo que ellos exigen nadie tiene tales derechos pero cuando todo aquel que reclama un derecho pueda levantar su mano santificar por el respeto a los derechos de los demás nacidos o no nacidos jóvenes y ancianos especialmente respetando su derecho más fundamental que es el derecho de vivir el derecho a vivir dignamente a nacer sin ser asesinados porque no los desearon porque son un estorbo para sus familias cuando esos que exigen derechos realmente respeten este derecho fundamental de toda persona entonces y solo entonces se cumplirá la profecía de Isaías que dice la obra de la justicia es la paz el mundo en nuestros tiempos al igual que la ciudad santa de Jerusalén ha desconocido las cosas que podrían traerle la paz no hay paz en México porque no reina el Espíritu de Dios en los corazones y en las almas de los mexicanos no hay paz en el mundo porque el mundo se ha apartado de la gracia de Dios por eso las lágrimas de millones de seres inocentes causadas por las injusticias de otros individuos se han mezclado con las lágrimas del Señor Jesucristo que llora y se han mezclado con las ruinas de una sociedad en decadencia que antes brillara con la gloriosa luz de la fe y clama justicia al cielo debemos esforzarnos por mantenernos fieles a Dios y por dar verdadero testimonio de nuestra fe y así ser un ejemplo para la sociedad por medio del respeto a los derechos de Dios siendo moralmente intachados y respetando a los demás y los derechos que también cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la mano que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ¡Gracias!